¿Cuánta vez has visto una luz palpadear en el cielo? Oh sí, a cada rato, cerca del yunque, se ve el yunque así. ¿Y no lo puedes identificar o tú piensas que es un avión? No, a veces son como celajes que pasan demasiado rápidamente. Sí, pueden ser aviones, ya no los identifica, pero es algo misterioso. Bueno, pueden ser ovnis o objetos voladores no identificados y puede ser la prueba de que no estamos solos en el universo, ¿verdad? Hoy está entre nosotros Reinaldo Ríos, bienvenido. Gracias por la oportunidad que me permiten. Bueno, ¿existen los ovnis? Para mí sí existen y pueden ser celajes, pero también puede ser algo más. Ok, tú tienes evidencia en vídeo, que vamos a mostrar aquí más adelante, de unas luces que quisiera que cuando las vayamos viendo las vayas explicando. ¿Por qué tú piensas que existen? Creo que la capacidad de Dios es muy grande, no solamente nos va a crear en un universo tan extenso. Y yo pienso que nosotros tenemos que ya tomar esa conciencia de que no somos los únicos. Y yo pienso que dentro de la evolución, estas incursiones que hace la NASA a buscar vida, rastros, que ha encontrado agua en otras partes del universo, el planeta, yo creo que son señales de vida. Ok. ¿Alguna vez te has encontrado con uno? Sí, alguna vez desde pequeño he tenido contacto y parte de esta evidencia la he suministrado. Otra pues todavía estamos tratando, ¿verdad?, de alguna manera u otra editarla, pero desde pequeño vengo con esto. ¿Has tenido contacto físico? He tenido contacto físico desde 13 años, donde también tuve una curación en la espalda. Yo iba a quedar inválido y a raíz de esa manifestación fue que quede sano y por eso es que estoy promulgando este conocimiento. Ok. ¿Con seres de dónde te has contactado? Son seres que provienen de diversas partes del universo. Muchas veces ellos no se identifican, no dicen de dónde, pero asumimos de que son de lugares muy cercanos como Orión, las pléyades. Digo cercanos porque hay otras más constelaciones y galaxias, mucho más lejanas, que es lo que se estudia dentro de la ufología, que son los lugares donde más provienen. Estamos viendo una foto. ¿Qué es esto? Que estamos viendo aquí, mira, allí. ¿Esa foto es tuya? No, yo estoy viajando mucho a Houston, donde también tenemos algunas producciones y esa foto es por medio de un campesino. Nosotros hemos tenido visuales más o menos parecidos a eso. Ok. O sea, ¿eso no fue aquí en Puerto Rico? No fue aquí en Puerto Rico. Vamos, tenemos otra foto. ¿Esta foto dónde fue? Ah, sí, esa sí es en Puerto Rico. Esa sí es en San Germán. Después del paso del huracán Georges, se toma la fotografía y en la toalla, donde aparece la casa, aparece como un alien. Es como una figura. Se nota, se puede apreciar bastante clara. Ok. Esto es en San Germán. San Germán. ¿Hay alguna otra? Perdón, ¿hay alguna otra? Sí, allí tenemos la ampliación de lo que estaba comentando, la toalla. Entonces, cuando se revela la foto, es que sale esa aparente criatura que pueden notar. Ok. Te hago, ¿qué es esto? Allí eso ocurrió en La Jaze. Eso fue para el tiempo del 97. Si más bien no recuerdo, cuando hubo aquel incidente donde se quemaron algunas cuerdas en la localidad, donde se decía que había caído un ovni. Eso ocurrió en ese preciso momento en ese lugar. ¿Cuándo ha ocurrido la, mira esta, eso es un platillo? Ok, allí sí. Tenemos también otros visuales, son de lajas. Todas esas son de lajas. ¿Todas estas son de lajas? Sí, estas específicamente son de lajas. ¿Cuándo tú dices que fue la última vez que nos visitaron? Bueno. ¿Y vienen muchos? ¿Vienen juntos? Muchas de las cosas no se reportan, pero de acuerdo a lo que nos han indicado, precisamente reciente, en esta semana pasada, luego de transcurrida la Semana Santa, nos han comunicado de que se estaba viendo una luz roja y esta se fundía, se convertía nuevamente como en algo alargado, se ponía de tonalidades anaranjadas. Fue lo último que se nos ha reportado a nosotros. Cuando tú los has visto en persona, ¿cómo son? Son humanoides. O sea, no vamos a pensar que los extraterrestres son así, orejones o grandes. O sea, no, también hay humanoides como nosotros, así, físicamente hablando. ¿Y nunca les has tomado una foto? Sí, hemos tomado fotos. Tenemos visuales también de estas fotos. ¿De estas personas? De estas personas no tenemos mucha, claro. Lo más que se nota son los objetos, las luces en colores como tal. Pero sí tenemos algunos videos donde se pueden ver algunas figuras bien interesantes. Ok. Físicamente cuando te has encontrado con uno, nunca le has podido tomar una foto ahí de, mira, a la mujer que se tiene que tomar de una foto. Bueno, sí, hemos tenido experiencias donde hemos tomado revelados. Muchas veces no vemos en el preciso momento lo que tenemos de frente cuando se revela. Es que muchas veces se ve lo que allí está. ¿Tú crees? Yo tengo una preguntita. Con relación a esta de los fuegos y de las luces que se proyectan en el cielo en algún momento que uno no las puede identificar. ¿De alguna manera hay algún tipo de alusión bíblica, de algún tipo de iconografía o imagen que se haya pintado donde haga alusión a estos, algo que sugiera, por ejemplo, la estrella de Belén, por ejemplo? Que la estrella de Belén, pues, dicen que era un cometa que pasó, que podría dentro de esa mentalidad o dentro de esa visión de vida que se tenía en aquel momento, sugerir que de alguna manera se trataba de una visitación o de una especie de presencia fuera de nuestro entorno, ¿no? Dentro de la ufología internacional se destaca mucho el capítulo 1 de Ezequiel, donde dice que un fuego refugente y del norte venían unas ruedas que daban vueltas, subían y bajaban, y bajaron cuatro seres vivientes que tenían muchos ojos y muchas alas. Ese es el capítulo que más se puede correlacionar con este tema. Es como la alusión de los ángeles, los ángeles de seres celestes que de alguna manera provienen del universo, provienen de... Que son distintos. Y quién sabe si los ángeles son seres iluminados que visitaron la Tierra por alguna razón. También el Salmo 68, versículo 17, dice que los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. No vamos a pensar que en el universo existen carros botando humo. O sea, tiene que ser algo simbólico. Para mí los carros de Dios pueden ser tan únicos. Bueno, también a veces pensar que somos los únicos en el universo tan grande y tan complejo es un poco egocéntrico. Yo, pues, por ahí es por donde creo, para no ser tan egocentrista y pensar que somos los únicos. Exactamente. Bueno, pero le agradecemos mucho el que haya estado aquí y haya compartido esta información entre nosotras tan valiosa. Bueno, pues, vamos a ver.